Hablamos con los usuarios de Medimaz, esta EPS que promete a nivel país, son cerca de 5 millones de usuarios. Algunos se mostraron escépticos y creen que no va a mejorar tan rápido la atención y salud. Otros dijeron que le asignaron cita rápido y que la asignación de medicamentos se está viendo de la mejor manera. Aquí están las reacciones. Pues uno entiende que está el cambio y pues que todo hay que tener paciencia, pero esperamos que eso sea para bien y no pues para seguir en el mismo indiligencia con las personas. Ahora ya viene a la cuida de la cita y allí le dicen que por qué cambia ese documento si eso tiene vigencia 90 días. Y allá nos mandaron aquí y entonces vinimos aquí. Ahora sí que van a acomodar aquí después de que nos hicieron patear tanto. O sea, para mí es pésimo. El resultado de este cambio sirva para mejorar la salud a los afiliados y a todas las personas que vengan acá. Antes estaba esto muy, muy acabado y esperando así llegar buena medicina porque medicina no se encuentra medicina. Al menos para mí sí me han cumplido. Yo sí bendito sea Dios, pues no me quejo. Se nos demoran un poquito los medicamentos, las órdenes, pero sí esperemos que ahorita pues para mucha gente se lo solucione. Esto es un caos, pero ahorita yo creo que con el favor de Dios ya mejoren. Bien, esta EPS MediMás promete un sistema moderno y tecnológico de atención al usuario, es decir, la asignación de citas. Y lo pudimos apreciar el día de ayer hablando con los usuarios que dijeron que de una vez les asignaron cita. Lo que sí esperan es que no haya tanta negligencia médica y que la cirugía, sobre todo de alto nivel, se pueda andar de la mejor manera y rápidamente. Compañeros, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander en Buenos Días Región.